Con el descubrimiento del fuego eterno y el secreto de la convocación trece magos cegados guiados por la codicia de poseer el poder divino y bajo la esclavitud del círculo sus ejércitos desencadenaron la muerte y la destrucción unidos por el poder de antiguas runas condenados a una vida eterna y a una eterna muerte hasta los albores del último día de la antigua era ¿Habéis venido a presenciar mi triunfo definitivo, viejo? ¿Habéis venido a presenciar mi triunfo? Solo a presenciar vuestra caída No podéis ganar La convocación es una mentira Nos destruirá a todos ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Hemos sido estúpidos! Vos sois el único estúpido ¿Realmente creéis que me importan algo vuestros lloriqueos? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 La piedra de regeneración ofrece al avatar la posibilidad de conectar su runa con ese lugar. Si el avatar muere, aparecerá en la última piedra de regeneración utilizada. Los enemigos pueden acabar con la conexión de una piedra de regeneración si la atacan, lo que provocaría que pierdas una piedra de regeneración activa. Selecciona la piedra de regeneración con un clic. En el borde inferior de la pantalla encontrarás la barra de acción. En ella aparecerá un nuevo símbolo para activar piedra de regeneración. Haz clic en ese símbolo. La piedra de regeneración se ilumina. Ya está activa. Ahora estás conectado con la piedra de regeneración. En la parte inferior izquierda encontrarás el mapa general. Las zonas negras son las que aún no se han explorado. Se irán revelando cuando te acerques a ellas con alguna unidad. Tu avatar cuenta con un radio de visión especialmente bueno, de modo que descubrirá una gran zona. En el mapa general hay puntos de diferentes colores. Los puntos verdes señalan tus unidades, los rojos son las unidades enemigas y los azules señalan edificios y unidades neutrales o aliadas. Hay unos pocos objetos especiales, como los monumentos que se indican en amarillo. Continúa por el sendero hacia el este. Spear Force te ofrece la opción de ver los diferentes acontecimientos del juego desde vistas diferentes, incluida la perspectiva en tercera persona, desde la que ves la acción desde una posición situada justo detrás y algo encima de tu avatar. Para cambiar la vista, pulsa la tecla Retroceder Página para acercar el zoom o la tecla Avanzar Página para alejarla. O simplemente gira la rueda del ratón. Cuando mueves la rueda del ratón hacia atrás o pulsas Avanzar Página, diriges la cámara hacia una perspectiva casi vertical. Cuando muevas la rueda del ratón hacia delante o pulses Retroceder Página, disfrutarás de las vistas isométricas normales desde diferentes distancias. Ahora pasa a la perspectiva de tercera persona acercando el zoom. Solo puedes hacerlo si tu avatar se encuentra dentro del campo de visión. En la perspectiva de tercera persona puedes controlar a tu avatar directamente con las teclas Cursor o con las teclas A, D, S y W. Si mantienes pulsado el botón derecho del ratón, puedes cambiar la dirección de la vista. Si no lo haces, jugar a Spellforce en esta perspectiva es exactamente igual que hacerlo en la vista isométrica. En la perspectiva de tercera persona sigue el sendero hacia el este hasta la siguiente puerta de piedra. ¡Gracias! 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 Durante el juego puedes cambiar a la perspectiva de tercera persona en cualquier momento, pero de momento daremos por hecho que utilizas la vista isométrica. Vuelve a la vista isométrica normal con la rueda del ratón. Hay un goblin enemigo al acecho tras la siguiente esquina. No es muy peligroso. Cuando coloques el puntero del ratón sobre él aparecerá una barra en la que podrás ver su estado de salud. Selecciona tu avatar y haz clic con el botón derecho del ratón en el goblin. Tu avatar atacará al goblin. Continuaremos en cuanto haya sido derrotado. El cadáver del goblin se ilustra, lo que quiere decir que le patrón sido un objeto. Ahora puedes coger ese objeto. Colócate al lado del goblin muerto y haz clic con el botón derecho del ratón en el cadáver. Así verás el objeto que lleva el goblin en el borde izquierdo de la pantalla. Coge el escudo con un clic. Se añadirá automáticamente a tu inventario. El escudo aumenta la clase de armamento de tu avatar cuando lo lleva. Con una clase superior de armamento perderás menos puntos de vida cuando un adversario te alcance con un arma. Para abrir tu inventario haz clic en el símbolo de la mochila que está debajo de la barra de acción que puedes encontrar en la parte inferior de la pantalla. Se abrirá una ventana y a la izquierda podrás seleccionar las diferentes categorías de tu inventario. Haz clic en el símbolo del anillo. Es el que corresponde al armamento. ¡Gracias! 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 A la izquierda puedes ver el armamento no utilizado. En medio los objetos que está utilizando en cada momento tu avatar y a la derecha los datos de tu personaje. De esos datos hablaremos más adelante. Para equipar a tu avatar con el escudo primero tienes que cogerlo con el ratón. Haz clic primero en el escudo y luego en la sección libre de la mano izquierda detrás del torso. Ahora cierra el inventario con un clic en la mochila o en la marca de verificación de la parte inferior derecha de la ventana o pulsando de nuevo la tecla I. En la esquina superior izquierda verás un retrato del avatar en el que puedes hacer clic. A esos botones los llamamos botones de retrato. La barra verde del retrato indica la salud del personaje. Cuando el personaje esté herido cambiará a amarillo o a rojo dependiendo de la gravedad de la herida. Cuando el personaje agota sus puntos de vida muere. Sin embargo tu avatar irá regenerando sus puntos de vida con el tiempo. La barra azul representa el maná, la energía mágica. Cuando las reservas de maná de un personaje se agotan no puede lanzar más conjuros. El maná también se regenera con el tiempo. Sigue por el camino atravesando la siguiente puerta de piedra hasta que llegues a donde se encuentra a Led que está herido. ¡Sigue por el camino! Si un personaje tiene un símbolo encima quiere decir que puedes hablar con él. Si el diálogo con esa persona es importante para el desarrollo de la misión principal ese símbolo será un signo de exclamación. Si en cambio solo es relevante para misiones secundarias opcionales el símbolo será un signo de interrogación. Selecciona tu avatar, acércate a Led y haz clic en él con el botón derecho del ratón para iniciar el diálogo. No tenía que haberme alejado de mis libros. Yo espero que no hayáis olvidado vuestras artes curativas, Taira. ¡Ayudadme! ¡Por favor, curadme! Tienes un hechizo curativo a tu disposición. Si quieres utilizar un hechizo tienes dos posibilidades. La más simple la ofrece el sistema Click y Combate. Para utilizarlo selecciona a Led. Debajo del botón del retrato de tu avatar aparecerán todas las acciones significativas para el objeto de tu hechizo. La mano azul es el símbolo del hechizo curativo. Haz clic en el símbolo para curar a Led. El sistema Click y Combate puede usarse de la misma forma para lanzar hechizos dañinos o ataques de refriega a objetivos hostiles. Cuando selecciones una unidad enemiga aparecerán las acciones hostiles correspondientes. La alternativa a esto es el método clásico. Selecciona tu avatar y luego haz clic en el hechizo curativo de la barra de acción. A continuación, haz clic en el LED que está herido. Gracias a vos, Taira. Sin vos estaría perdido. Agradezco a Onir que Kaelo os encontrara. ¿Qué ha ocurrido? ¿Estáis buscando una runa? Sí, una runa especial. Roen está seguro de que se encuentra entre las ruinas de Ankhbrand. Pero las ruinas están infestadas de orcos. Nosotros tuvimos que huir. Solo Joshua logró esconderse. Kaelo sabía dónde estaba vuestra casa. Por eso luchamos para abrirnos camino hasta vos. Por favor, debéis ayudarnos. De acuerdo. Iré a buscar vuestra runa. Quedaos aquí y recuperad fuerzas. Como ordenéis. Tened cuidado, Taira. Coged este pergamino de hechizo. Lo llevaba uno de los orcos. Quizás os sea útil. Seguid el rastro. Quizás os encontréis con Joshua en algún lugar. Esperemos que los dioses le hayan mantenido con vida. Habla de nuevo con Lev. Gracias por curarme. De Lev has recibido puntos de experiencia adicionales y un pergamino de hechizo que contiene el hechizo bola de fuego. Cuando hayas reunido un número determinado de puntos de experiencia, tu avatar adelantará de nivel, será más fuerte y podrá aprender nuevas habilidades. Recibes puntos de experiencia derrotando adversarios y cumpliendo misiones con éxito. Cada vez que mueren, pierden una pequeña cantidad de puntos de experiencia. A continuación, tu avatar debería aprender el hechizo que acabas de recibir. Abre tu inventario y haz clic en el símbolo del libro de hechizos. A la izquierda verás el inventario de pergaminos de hechizo, a la derecha tu libro de magia y encima la llamada memoria mágica que ahora mismo tiene nueve espacios libres. Haz clic en el pergamino del inventario para colocarlo en el puntero del ratón. Luego haz clic en cualquier espacio libre de tu libro de magia. Acabas de transferir un nuevo hechizo a tu libro de magia. Puedes introducir todos los hechizos que quieras en tu libro de magia, pero solo puedes memorizar y utilizar simultáneamente diez de esos hechizos en tu memoria mágica. Aprende el hechizo bola de fuego haciendo clic en el símbolo de la bola de fuego de tu libro de magia y luego en cualquier espacio libre de tu memoria mágica. Ahora cierra el inventario. Sigue el sendero hasta que veas el minotauro. Utiliza el hechizo bola de fuego para derrotar al minotauro. Muchas criaturas son parcial o completamente inmunes a determinados tipos de magia. También tu avatar puede protegerse de los ataques mágicos utilizando algunos objetos que encontrará a lo largo del juego. Tras la siguiente puerta te espera una criatura, un elemental de fuego. Esta criatura es totalmente inmune a la magia del fuego. Sigue por el sendero. Intenta utilizar tu hechizo contra el elemental de fuego. Si una criatura es inmune a un hechizo, cuando se lo lances verás unas chispas blancas. Después de probar el hechizo, derrota al elemental de fuego en combate cuerpo a cuerpo. El elemental de fuego tenía la runa de un héroe y cuatro objetos consigo. Quédate con todo. Además de tu personaje principal, tienes hasta cinco héroes a tu lado. Los héroes son los aliados más fuertes y pueden tener poderes mágicos. La runa de héroe que acabas de encontrar representa a un combatiente experto de largo alcance. La runa determina las características y habilidades del héroe. A lo largo del juego encontrarás más runas y también sustituirás algunas de las runas más viejas. Para invocar a un héroe tienes que utilizar la runa del héroe en la tabla de runas que llevas siempre contigo y luego encontrar un monumento de héroe para la invocación. Abre tu inventario y ve a la categoría tablero de runas. En la parte izquierda verás las runas que no estás utilizando y en la parte derecha las runas introducidas en el tablero de runas. En la mitad superior de la tabla de runas encontrarás espacio para las runas de héroe y debajo espacios para las runas del trabajador, subdivididas en razas oscuras y razas de la luz. Dependiendo del nivel de tu avatar puedes aplicar hasta cinco runas a la vez. Haz clic en la runa del héroe y colócala en uno de los campos vacíos de la tablilla rúnica que se encuentra en la parte superior. Todavía tienes que armar al héroe. Has recibido un arco, una daga y dos piezas de armamento. Ve al inventario y selecciona la categoría equipo. En la parte derecha de la ventana verás dos retratos. Selecciona el retrato inferior y dale a tu héroe los cuatro nuevos objetos de la parte izquierda del inventario. El arco ha de ir en su mano izquierda que corresponde al espacio de la parte derecha. Cuando tu avatar o un héroe no puedan utilizar un objeto, este aparecerá sobre un fondo rojo. Cierra el inventario. Sigue el camino hasta el gran monumento. Es un monumento de héroe. Ve directamente al monumento del héroe. Seleccionalo y haz clic en el símbolo de la runa de la barra de acción. En la ventana de selección, al lado del monumento de héroe, aparece el símbolo de una mano. Ahí puedes informarte sobre el poder rúnico de tu avatar. Cada vez que invoques a un héroe, o más adelante incluso a un trabajador, pierdes un poco de tu poder rúnico y además las invocaciones cada vez llevan algo más de tiempo. El poder rúnico se regenera automáticamente con el tiempo. Ahora puedes invocar al héroe. Selecciona el monumento y haz clic en el símbolo del héroe en la barra de acción. En un par de segundos aparecerá el héroe. En la parte superior izquierda habrá aparecido un segundo botón de retrato para el nuevo héroe. Ya puedes dar órdenes al héroe. Si quieres seleccionar varias unidades a la vez, puedes mantener pulsado el botón izquierdo del ratón en el mundo del juego y dibujar un marco alrededor de ambos personajes. En cuanto sueltes el botón izquierdo del ratón, la selección quedará establecida. Puedes combinar unidades de combate para formar grupos. Para hacerlo, selecciona las unidades y haz clic en uno de los pequeños botones que se encuentran en la parte superior de la pantalla, en el medio, o bien mantén pulsada la tecla Control y selecciona una tecla numérica de 1 a 6 para el grupo. Cuando has definido un grupo, aparecerá su botón de retrato en la parte superior de la pantalla con el número de unidades del grupo. Este botón de retrato funciona igual que el de tu avatar. De ahora en adelante, puedes seleccionar muy rápidamente un grupo haciendo clic en el botón de retrato que le corresponda o pulsando una tecla numérica de 1 a 6. Sigue avanzando por el camino hacia el sur. Ante ti, tienes un combate con muertos vivientes. Con ayuda de tu héroe, puedes vencer. Utiliza tu magia y derrota a los muertos vivientes. Las magias tienen que aguantar. ¡Aquí! ¡Ahora! ¡A prisa! ¡A la aventura! ¡Adelante! ¡A la aventura! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡A prisa! ¡Es una emboscada! ¡Por la libertad! ¡Atrás! ¡Tenemos que hacerle retroceder! ¡Por la orden! ¡Las líneas tienen que aguantar! ¡Adelante! ¡Seguidme! ¡A la aventura! ¡Adelante, guerreros! ¡No me venceréis! ¡Las líneas tienen que aguantar! ¡No me venceréis! ¡Pon la orden! ¡Un ataque enemigo! ¡Seguidme! ¡Hombre, permanecer a mi lado! Muy bien. Uno de los muertos vivientes llevaba una piedra preciosa muy valiosa. Quédatela. Ve hacia el norte desde aquí si quieres seguir probando tus habilidades de combate. En caso contrario, sigue el camino hacia el sur. ¡A la aventura! ¡Vamos! ¡Hombres! ¡A las armas! ¡Atacad! ¡Adelante! ¡Por ahora, guerreros de la runa! ¡Apoyadme! ¡Ahora, a prisa! ¡Por la orden! ¡Es una emboscada! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Lo vengo! ¡Imagran! ¡Algumbra, guerreros de la runa! ¡Ahora! 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 ¡Algumbra, guerreros de la runa! ¡Gun! ¡Hagran! ¡Es una emboscada! ¡Es una emboscada! ¡Las líneas tienen que aguantar! ¡Guerreros de la luna! ¡Apoyadme! ¿La runa llama? ¡Muy bien! ¡No me venceréis! ¡Adelante! ¡Ahora, por Aonir! ¡Ahora, a prisa! ¡Por Aonir! ¡Por la libertad! ¡Perdóname de los dos combates! ¡Adelante! ¡Seguidme! ¡Ahora! ¡A la aventura! ¡Vamos! ¡A la aventura! ¡Ahora! 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 Sigue el camino hasta el mercader Sabes que es un mercader porque estos personajes tienen una moneda sobre la cabeza Tratando con un mercader puedes comprar y vender todo tipo de objetos Ve directamente hasta el mercader y habla con él haciendo clic en él con el botón derecho del ratón Aparecerá una ventana con el menú del mercader En la parte izquierda del menú verás tus objetos y en la de la derecha los del mercader En el medio puedes ver el dinero disponible y el precio de los objetos seleccionados 100 monedas de cobre suman una moneda de plata y 100 monedas de plata equivalen a una de oro Todos los objetos de Spellforce están divididos en cinco categorías Los cinco símbolos que se encuentran al lado de tu inventario y del inventario del mercader Aparecerán oscuros si tú o el mercader no tenéis objetos de esa categoría ¿Quieres vender la piedra preciosa para tener dinero para realizar una compra? Selecciona el último símbolo para abrir la categoría objetos de emisiones y de valor El objeto que se ofrece se marcará con color verde y en medio verás el precio que quiere pagar el mercader Haz clic en vender Ahora quieres comprar algo con el dinero que has obtenido Haz clic en la categoría runas y compra la runa trabajador humano Concluye el intercambio haciendo clic en la marca de verificación de la parte inferior izquierda de la ventana o pulsando la tecla escape ¡Aquí! ¡Ahora! ¡Vamos! Abre tu inventario Selecciona la categoría tablero de runas y coloca la runa trabajador humano en la ranura del retrato humano situada en la parte inferior izquierda del tablón de runas Cierra tu inventario ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Adelante! Sigue por el sendero hasta la piedra de regeneración ¡Seguidme! Selecciona la piedra de regeneración y activala usando la barra de acción Si tu personaje muere, no tendrás que repetir todo el trayecto ¡A la aventura! Puedes viajar de una piedra de regeneración a otra piedra de regeneración que hayas activado Para hacerlo, selecciona tu avatar y ve hasta la piedra de regeneración Haz clic en ella con el botón derecho del ratón y selecciona tu destino Ahora puedes intentarlo si quieres Cuando hayas terminado, sigue por el camino hasta el monumento humano Habla con Joshua, el hombre que se encuentra al lado del monumento ¡Tahira! Así que los otros se han encontrado Sí, están todos bien ¿Habéis conseguido averiguar dónde se encuentra la runa Joshua? En el campamento de los orcos Creo que su líder la lleva puesta Tened cuidado Esas bestias son fuertes Tendréis que prepararos bien Cuando les hayáis derrotado, traedme la runa Yo se la llevaré al maestro Rohen Has recibido una nueva misión Abre el inventario y elige la página Libro de Misiones En el centro de la ventana verás todas las misiones no completadas Y a la derecha verás una vista detallada de las misiones seleccionadas en cada momento La misión que te ha sido confiada se llama la runa desaparecida Cuando hagas clic en esta misión A la derecha aparecerán los pasos que has de dar para llevarla a cabo Los pasos completados aparecerán oscurecidos Cuando mantengas el puntero del ratón encima de uno de esos pasos Aparecerá una ventana de ayuda en la parte inferior izquierda Por si has olvidado algo Cierra tu inventario Ve al monumento, selecciónalo Y haz clic en el símbolo de la runa de la barra de acción En el momento en que ocupes un monumento de trabajadores ¿Cuáles son sus órdenes? Las cosas se pondrán... Lo damos por acabado Aquí estoy Estoy en ello Estoy en ello Maestro de la runa A facturar se ha dicho A su servicio A facturar se ha dicho A facturar se ha dicho ¿Cuáles son sus órdenes? Se llevó el descanso a trabajar Ahora puedes invocar trabajadores humanos Selecciona el monumento y haz clic en el símbolo del trabajador de la barra de acción En un par de segundos aparecerá un trabajador También puedes hacer clic en el símbolo varias veces para conseguir más trabajadores ¿Cuáles son sus órdenes? Producirá menos cinco trabajadores Estoy en ello Maestro de la runa Estoy en ello Debajo verás unos números que te indican los límites de población ¿Cuáles son sus órdenes? El número de arriba indica cuántos trabajadores de una raza tienes en cada momento Y el número máximo que puedes tener ¿Maestro de la runa? Allá voy Estoy en ello En este momento puedes producir hasta 20 trabajadores Listo para partir El número máximo de trabajadores aumenta cuando construyes un cuartel general mayor En la parte superior derecha verás el retrato de los trabajadores humanos El número indica cuántos de ellos no están trabajando ahora Puedes seleccionar a un trabajador ocioso haciendo clic en el botón del retrato Los trabajadores pueden recoger recursos distintos según la raza a la que pertenecen Los trabajadores humanos pueden talar árboles, recoger piedra o extraer minerales En el lado izquierdo del monumento encontrarás una cantera de piedra y a la derecha un depósito de mineral El siguiente bosque se encuentra hacia el oeste Aquí estoy, por ahí Para hacer que los trabajadores recojan recursos Selecciona uno o más trabajadores y luego haz clic con el botón derecho del ratón Directamente en un árbol, una piedra o un depósito de minerales ¿Cuáles son sus órdenes? En esa selección solo pueden figurar trabajadores En el borde superior de la pantalla verás la cantidad de recursos que has adquirido ¿Sí? Puedes utilizar los recursos para construir edificios o invocar unidades de batalla en un monumento Selecciona trabajadores y envíalos con el botón derecho del ratón Atalar árboles, recoger piedra y extraer minerales Hasta que tengas al menos 50 unidades de cada uno de los tres recursos básicos ¡Aquí estoy! ¡Allá voy! Muy bien Ya tienes recursos recientes para construir tus primeros edificios Selecciona un trabajador y haz clic en el símbolo del edificio en la barra de acción Aparecerá una selección de edificios Haz clic en la cabaña del leñador Y selecciona un lugar que esté cerca del bosque en el mundo del juego para empezar la construcción Haciendo clic con el botón izquierdo del ratón ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Muy bien, allá voy. Se acabó el descanso. ¡A trabajar! El trabajador seleccionado empezará a construir el edificio. Si quieres que la construcción del edificio vaya más rápida, puedes seleccionar más trabajadores y enviarlos al terreno de construcción con un clic del botón derecho. Ahora selecciona algunos trabajadores más y construye una cantera cerca de los recursos de piedra y una mina cerca de los recursos de hierro. ¿Sí? ¡Listo para partir! ¡A trabajar! En cada uno de esos edificios de recursos hay cinco trabajadores que pueden ascender al nivel de artífices. Los artífices tienen ropa diferente y herramientas especiales y son el doble de eficientes que los trabajadores normales. Cuando selecciones un edificio acabado, podrás ver en la ventana de selección cuántos artífices has asignado a ese edificio. Si haces clic en un símbolo vacío y hay un trabajador disponible, este será asignado al edificio. ¡A su servicio! Cuando haces clic en un símbolo ocupado, liberarás a un trabajador. Estos trabajadores que construyen un edificio pasan a encargarse automáticamente de los trabajos pendientes del edificio a medida que están disponibles. Cuando envías a un trabajador a un edificio con el botón derecho del bastón, puedes encargarte de trabajos pendientes. De esta forma, los trabajadores que, por ejemplo, talan árboles, irán a buscar trabajo automáticamente a las casas de leñadores y empezarán a desempeñarlo en poco tiempo. Espera hasta que estén acabados los tres edificios. Si en un momento dado se interrumpe el trabajo de construcción, quiere decir que, por error, has retirado a todos los trabajadores del terreno de construcción. Listo para partir. Ahora tus recursos deberían aumentar mucho más rápidamente. Vigila cada una de las reservas y, si es necesario, asigna otros trabajos a tus trabajadores. Si quieres reclutar un ejército mayor, necesitarás comida. Los humanos son muy flexibles y pueden pescar, cazar o criar ganado y cultivar grano. Hay una gran cantidad de animales rodeando tu cuartel general. Construye un puesto de caza para obtener comida. Además, haz que se construya la cabaña principal pequeña para que puedas controlar a más de 30 trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Aquí estoy! ¡Lo damos por acabado! ¡Gracias! 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 ¡Allá vamos! ¡Con instrucción terminada! ¡Aquí estoy! Estoy en ello. Estoy en ello. Estoy en ello. Estoy en ello. ¿Cuáles son sus órdenes? Con instrucción terminada. Se acabó el descanso. ¡A trabajar! ¡Construcción terminada! ¿Cuáles son sus órdenes? ¿Cuáles son sus órdenes? ¿Cuáles son sus órdenes? Construye dos torres en la zona que rodea los bosques de piedra porque es probable que el enemigo venga de esa dirección. ¡Nos están atacando! ¡Una emboscada! Están atacando tu asentamiento. No tardarás en oír una señal de alarma y en el mapa general verás un símbolo rojo que te indica el lugar del que proviene el ataque. Defiende tu aldea con el avatar y el héroe. ¡Me están atacando! ¡Excelente! Si las ruedas resultaran dañadas, puedes hacerlas reparar. Selecciona uno o más trabajadores para que se encarguen del trabajo y haz clic con el botón derecho del ratón en la estructura dañada. En un monumento humano no solo puedes invocar trabajadores, también puedes invocar guerreros humanos y magos. Los guerreros invocados por medio del monumento humano no serán tan fuertes como tu avatar o tu héroe, pero con recursos suficientes puedes generar ejércitos enteros. Ha llegado el momento de crear un ejército. En primer lugar tendrás que construir una forja. No alcanzo a trabajar. ¿Sí? Lo damos por acabado. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Maestro de la runa! ¡Allá vamos! ¡Sí! ¡Se acabó el descanso! ¡A trabajar! ¡A su servicio! ¡A trabajar! ¡A su servicio! ¡Lo damos por acabado! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Allá vamos! ¡Con instrucción terminada! En esta forja se elaborará el armamento para las unidades de batalla. Si tienes varias forjas, puedes producir unidades con mayor rapidez. Las unidades de batalla también se invocan desde los monumentos humanos. Si quieres establecer un punto de punto de reunión para nuevas unidades, selecciona el monumento humano y haz clic con el botón derecho del razón en el punto de destino. Aparecerá una pequeña bandera que indica que las unidades de combate invocadas se reunirán en ese punto. ¡Estoy en ello! Selecciona el monumento e invoca a tres reclutas y tres exploradores. Si no produces unidades, en la ventana de ayuda encontrarás texto en rojo que explicará el motivo. Por ejemplo, que falte un edificio, que no esté ocupado o que no tenga recursos suficientes. ¡Se acabó el descanso! ¡A trabajar! ¡Estoy en ello! ¡Se acabó el descanso! ¡A trabajar! ¡A trabajar! Maestro de la runa, allá vamos. ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué desea la runa? ¡Allá voy! Los orcos tienen sus propios exploradores que están siempre buscando enemigos. Si uno de esos exploradores descubre tu asentamiento o a tus guerreros, volverá al cuartel general enemigo de inmediato y dará la alarma. Lo damos por acabado. ¿Cuáles son sus órdenes? Hay un explorador a punto de descubrir tu asentamiento, lo que se muestra en forma de símbolo amarillo en el mapa general. Destruye a tus adversarios antes de que logren huir. Señor, sí, señor. ¡Esperamos vuestras órdenes! ¡No nos rendiremos nunca! Quizá no seas atacado directamente ahora, pero en el cuartel general enemigo no tardarán en darse cuenta de la ausencia del explorador y empezarán a buscarlo. Sin embargo, has ganado algo de tiempo y deberías dedicarlo a generar rápidamente más exploradores y reclutas. Es importante que destruyas los edificios del campamento enemigo lo antes posible porque ahí se están reclutando nuevos adversarios continuamente. Para crear un ejército mayor necesitas mayores cantidades de comida. Selecciona tu monumento humano. Ahora mismo, señor. ¡Retirada! ¡Contacto enemigo! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Aquí estoy! ¡A trabajar! ¡Maestro de la runa! ¡Allá vamos! ¡Entendido! ¡Con instrucción terminada! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Listo para partir! ¡A su servicio! ¡Muy bien! Los números inferiores de la ventana de selección situada en la parte inferior izquierda indican cuántas unidades de combate tienes y el número máximo que puedes tener. El máximo actual es 10. ¡A su servicio! En los cuarteles generales puedes utilizar la comida para aumentar el tamaño máximo de tu ejército. Selecciona tu cuartel general pequeño. ¡Muy bien! ¡Experde! ¡A su servicio! ¡A su servicio! ¡A su servicio! ¡Me bien! ¿Cuáles son sus órdenes? Lo damos por acabado. ¿Maestro de la runa? ¡A trabajar! En la barra de acción verás un símbolo de comida. Si mantienes el puntero del ratón justo encima, en la ventana de ayuda aparecerán los costes del aumento. Si haces clic una vez en el símbolo, el número máximo de unidades de combate aumentará de 10 a 15 con un coste de 100 unidades de comida. El aumento de 15 a 20 unidades costará 200 unidades de comida. Aumenta el número máximo de tus unidades de combate hasta al menos 20 haciendo clic dos veces en el símbolo. Si el símbolo se encuentra oscurecido, quiere decir que tus cazadores no han conseguido suficiente comida y tendrás que esperar un poco. Con el cuartel general pequeño puedes llegar a un nivel máximo de 30 unidades de combate. Con el cuartel general mediano y el grande, que estarán disponibles más adelante, tendrás más posibilidades de aumentar el nivel máximo. Si más adelante decides jugar con dos razas aliadas, se aplica el nivel máximo de unidades de combate al conjunto del ejército, aunque las razas también tendrán que compartir la comida. Produce exploradores y reclutas adicionales y destruye el campamento orco del este. Reúne más recursos y asegúrate de que tienes suficiente comida. No puedes registrar cadáveres o cofres cuando hay enemigos cerca. En el campamento orco hay un cofre. Si haces que uno de tus personajes se coloque cerca de él, podrás abrirlo con un clic del botón derecho del ratón. Quédate con los dos planos. Acabas de encontrar el plano de construcción de un nuevo edificio y el plan de unidad de la unidad humana Clérigos. Abre tu inventario y ve a la página Planos. Aquí tienes una vista general de los planos de edificios y de unidades que tienes para las seis razas. En la parte derecha de la ventana puedes seleccionar la raza. Selecciona a los humanos. Coloca el plano de unidad en un espacio libre entre las unidades de la línea inferior. Ahora puedes producir esta unidad en tu monumento humano siempre y cuando tengas los edificios y los recursos necesarios. Coloca el plano de edificio en una ranura vacía de la línea de los iconos de edificios. Puede que la primera línea esté llena, de modo que tendrás que pulsar la flecha derecha. Ahora tus trabajadores pueden construir el Templo de la Luz. Cierra tu inventario. Si quieres invocar unidades humanas con poderes mágicos, necesitarás cristal de aire, un líquido mágico. Cerca del campamento orco encontrarás una fuente de cristales. Los trabajadores simples no pueden recoger cristales de aire. Necesitarás un edificio especial para ese propósito. Construye un templo de cristales cerca de la fuente y el Templo de la Luz en tu asentamiento principal. Para seleccionar este edificio, tienes que hacer clic en el puntero de la parte derecha de la selección de edificios. En el Templo de Cristales pueden trabajar hasta cinco trabajadores recogiendo cristales de aire. El Templo de la Luz sirve para invocar unidades con poderes mágicos, como la forja sirve para producir armas. Si tienes varios templos, podrás invocar unidades mágicas más rápidamente. Además de esto, puedes comprar mejoras en el Templo de la Luz. Las mejoras pueden llevarse a cabo en muchos edificios y, generalmente, mejoran tus unidades, pero también ofrecen otros beneficios. Si seleccionas el templo y tienes suficientes recursos, puedes hacer clic en el símbolo Bendición Eclesiástica. Todos los clérigos que invoques a partir de ahora tendrán a su disposición un escudo y una considerable reserva de maná. Junto a la fuente de cristales, verás plantas de lenia y plata de luna. Estos dos recursos no tienen valor para los humanos, pero para otras razas son importantísimas. Produce tres clérigos. Si no puedes, el botón aparecerá oscurecido. En ese caso, pasa el ratón por encima del botón y sigue las instrucciones. Si ya dispones del número máximo de unidades, puedes seleccionar y eliminar unidades utilizando la tecla K. ¡Listos para la acción! Muy bien. Lo siguiente que queremos hacer es aumentar un poco la producción de hierro. Pon una fundición lo más cerca posible de tu mina. Ahora, los artífices de la mina llevarán los minerales extraídos hasta la fundición. Una vez allí, serán procesados. Esto quiere decir que ahora recibirás el doble de recursos en cada entrega. Los trabajadores simples solo pueden llevar recursos a los cuarteles generales y los monumentos. Todos los artífices pueden llevar su mineral de hierro a la fundición, su madera al aserradero, sus piedras a la cabaña del picapedrero o su comida a un almacén, cosa que dobla la cantidad de cada entrega. Cuando el almacén de comida esté acabado, puedes utilizar la comida para generar las reservas de puntos de vida y maná de las unidades invocadas. Esto es especialmente importante si invocas varias unidades mágicas. Tu avatar y tus héroes, por cierto, se regeneran sin comida. Invoca al menos a 15 unidades de combate. Si sigues el sendero hacia el este y dejas atrás el campamento orco, llegarás a una atalaya enemiga. Dará la alarma a su cuartel general en el mismo instante en que te tenga en su campo de visión. Avanza con tu avatar, el héroe y al menos 15 unidades de combate hacia el este. Cuando la atalaya os descubra, aparecerá en el mapa general una señal amarilla de advertencia. ¡No me venceréis! ¡Seguidme! ¡Adelante! 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 Esperamos vuestras órdenes, asegurando la zona. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡A la aventura! ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Esperamos vuestros órdenes! ¡Retirada! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Construcción terminada! ¡Allá vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Listo para partir! ¡Lo damos por acabado! ¡Esperamos vuestras órdenes! ¡Ahora mismo, señor! ¡Listos para el combate, señor! ¡Esperamos vuestras órdenes! ¡Asegurando la zona! ¡Listos para la acción! ¡Allá voy! ¡Señor, sí, señor! ¡Entendido! ¡Señor, sí, señor! ¡Retirada! ¡Ojos abiertos y espada preparada, señor! Por los ojos malditos de Zarak, la runa, lo habéis conseguido. Aunque apenas puedo soportar la vista de un guerrero de la runa, nadie más habría logrado tal hazaña. El maestro Roen estará aliviado. ¿Has recibido puntos de experiencia adicionales? ¿Has tendido un nivel? Con cada nuevo nivel, tu avatar tendrá más puntos de vida y una mayor reserva de maná. Además, conseguirás puntos de habilidad y puntos de atributo que puedes usar para seguir mejorando tu avatar. Abre el inventario y ve a la categoría Información del personaje. En la parte izquierda de la ventana verás las habilidades de tu avatar y en medio sus atributos. Distribuye los nuevos puntos de atributo, por ejemplo, entre fuerza y sabiduría. Para hacerlo, haz clic en las pequeñas flechas que hay justo al lado de los números de los atributos en la ventana. Cada atributo corresponde a una característica del personaje. Si pasas el cintero del ratón sobre un atributo, la ventana de ayuda te explicará el significado de cada uno de los números. Ahora distribuye los nuevos puntos de habilidad. Haz clic en Nuevas habilidades y selecciona Arte del combate ligero. Coloca el segundo punto donde quieras haciendo clic en una de las pequeñas flechas que hay junto a la habilidad. Gracias a la mejora de tus habilidades en el arte de combate ligero, ahora has recibido una nueva habilidad de combate. Se llama Furia. Encontrarás esta habilidad de combate de refriega en tu libro de magia. Transfiere la habilidad Furia a tu memoria mágica. Cierra tu inventario. Las habilidades de combate y algunos hechizos no se lanzan contra un objetivo, solo funcionan en el propio personaje. Haz una prueba de furia seleccionando tu personaje y haciendo clic en el símbolo que hay debajo de la barra de acción o en la parte superior izquierda del retrato. Cuando alcanzas el estado de furia, tu avatar causa un daño enorme al enemigo durante un breve periodo de tiempo. Puede ser muy útil en una situación de emergencia, pero para volver a utilizar este ataque tienes que esperar unos minutos. ¡A fracturar, se ha dicho! ¡Listos para la acción! Ahora vuelve a hablar con Joshua. Poco a poco se acerca el momento en que tendré que ponerme en camino. Ha sido un placer combatir a vuestro lado de nuevo. Venid, os acompañaré hasta el portal. Cervo, tened piedad. ¿Esta no lo acabará nunca? Eso será... interesante. ¡No, no, no, no! ¿Tenéis la runa? Taira la salvó de las ruinas. ¡Aquí está! Taira, os lo agradezco. Me habéis... ¿Os he servido bien? Puedo entender vuestra cólera. Creedme, merecía la pena. Esta runa es la llave de nuestro futuro. Y también de nuestro pasado. Pero no quiero molestaros más. Vivid en paz, Taira. No volveremos a encontrarnos. Adiós, Taira. Ya puedes salir de este mapa por un portal mágico o seguir el camino hacia el sur, donde te esperan otros adversarios con más consejos útiles que en realidad no necesitarás en los primeros mapas. Puedes guardar la partida actual en cualquier momento. Solo tienes que hacer clic en las opciones de la parte superior derecha. Dirígete hacia el oeste para llegar al portal y salir del mapa. O bien sigue el camino hacia el sur para recibir más consejos útiles. ¡Retirada! ¡Asegurando la zona! ¡Allá voy! ¡Asegurando la zona! ¡Construcción terminada! ¡Allá voy! ¡Fortificad las defensas! ¡Retirada! ¡Fortificad las defensas! ¡Voltad tu enemigo! ¡Entendido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Contacto enemigo! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡No nos rendiremos nunca! ¡No nos rendiremos nunca! ¡Muy bien! ¡Ahora mismo, señor! ¡Retirada! ¡Asegurando la zona! ¡Entendido! ¡Muy bien! ¡Ahora mismo, señor! ¡Ahora mismo, señor! ¡Allá voy! ¡Asegurando la zona! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Entendido! ¡Están atacando! ¡Ándole detenido! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo, señor! ¡Allá voy! ¡Fortificad la defensa! ¡Fortificad la defensa! ¡No nos rendiremos nunca! ¡Fortificad la defensa! ¡Retirada! Ahora mismo, señor. ¡No nos rendiremos nunca! ¡Retirada! Ahora mismo, señor. Ahora mismo, señor. ¡Asegurando la zona! ¡Entendido! ¡Fortificad la defensa! ¡No nos rendiremos nunca! ¡Están atacando! ¡Contacto enemigo! ¡Ale voy! ¡Retirada! 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 Ahora mismo, señor. ¡Entendido! Muy bien. ¡Ahora mismo! ¡Están atacando! ¡Asegurando la zona! ¡Asegurando la zona! ¡Están atacando! ¡Allá voy! ¡A por el enemigo! ¡No nos rendiremos nunca! ¡Allá voy! ¡Entendido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, el enemigo! ¡No nos rendiremos nunca! ¡Retirada! ¡Asegurando la zona! ¡Allá voy! ¡Entendido! ¡No abandonaremos nunca! ¡Contacto enemigo! ¡Ahora mismo, señor! ¡Asegurando la zona! ¡Allá voy! ¡Están atacando! ¡Ahora mismo, señor! ¡Una emboscada! ¡Llamad a los guardas! ¡Suscríbete! ¡No me adiós! ¡Llamad a los guardas! ¡No se digna! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Ahora mismo, señor. ¡Muy bien! ¡Entendido! Ahora mismo, señor. ¡Retirada! ¡Asegurando la zona! ¡Asegurando la zona! ¡Asegurando la zona! ¡Vamos a la enemigo! ¡Muy bien! ¡Ahora mismo, señor! ¡Retirada! ¡Lo abandonaremos nunca! ¡Me está atacando! ¡Entendido! ¡No nos rendiremos nunca! ¡Entendido! ¡Ahora mismo, señor! ¡No nos rendiremos nunca! ¡No nos rendiremos nunca! ¡No nos rendiremos nunca! ¡Asegurando la zona! ¡Contra su enemigo! ¡Ahora mismo, señor! ¡Muy bien! ¡Fortificad las defensas! ¡Están atacando! ¡Fortificad las defensas! ¡Muy bien! ¡Allá voy! ¡Muy bien! ¡Fortificad las defensas! ¡Aspazando enemigo! ¡Ahora mismo, señor! ¡Apazando enemigo! ¡Ahora mi impulsión! ¡A por el enemigo! ¡Muy bien! ¡A por el enemigo! ¡A o lo más! ¡Encendido! ¡Retirada! ¡Muy bien! No me venceréis Adelante Cuando veas una estatua recibirás algunos trucos y consejos de diferentes áreas del juego Ojos abiertos y espada preparada, señor Entendido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Aprisa! No, no, no. No, no, no.